¡Ping-Pong! Bebé-Ting ¡Oh! ¡Hoy tiburón bebé está un poco cansado! ¡Oh! ¡Tienes hambre! ¿Cierto, tiburón bebé? ¿Hay algo de comer que le podamos dar a tiburón bebé? ¡Oh! ¡Algo cayó del barco! ¡Wow! ¡Miren todas estas frutas! Amigos, ¿qué tal si ayudamos a tiburón bebé a comer estas deliciosas frutas para sentirse mejor? Estas son fresas rojas ¡Se ven deliciosas! ¡Tiburón bebé, ¿estás listo? ¡Tiburón bebé se convirtió en un tiburón fresa por comer todas las fresas! ¿Estaban ricas, tiburón bebé? ¿Qué fruta debemos probar ahora? ¡Wow! ¡Son arándanos azules! ¡Mmm! ¡Huelen dulce! ¡Ah! ¡Arandanos tururú turú azul! ¡Tú tururú turú! ¡Arandanos tururú turú azul! ¡Esta vez, tiburón bebé se convirtió en un tiburón arándano! ¡Te ves genial! Me pregunto cuál es esta fruta cítrica ¡Oh! ¡Es una toronja rosada! ¡Mmm! ¡Qué refrescante! Mirándolas me hago a la boca ¡Toronja tururú turú rosa! ¡Tú tururú turú turú toranja tururú turú rosa! ¡Tiburón bebé se transformó en una toronja! ¡Tan dulce y agrio! ¡Esta fruta es verde y tiene rayas onduladas! ¿Qué fruta puede ser? ¡Ajá! ¡Esta última fruta es la sandía! ¡Se ve fresca y dulce! ¡Ajá! ¡Sandía tururú turú verde! ¡Tú tururú turú sandía tururú turú verde! ¡Tiburón bebé! ¿Dónde estás? ¡Ahí estás! ¡Mira! ¡Tiburón bebé tiene rayas como la sandía! ¡Parece una alga! ¡Fresa tururú turú turú arándano tururú turú toranja tururú turú sandía! ¡Tiburón bebé! ¿Estás lleno por todas las frutas? ¡Es muy divertido transformar en diferentes frutas! ¡Hagamos más transformaciones la próxima vez! ¡Adiós! ¡Hola amigos! ¡Exploren nuestros divertidos juegos en Ping Pong Plus! ¡Pruébenlos ahora totalmente gratis!